...participantes que volvieron a confiar en nosotros, a la gente de ATA, con este apoyo maravilloso que nos brindan a cada momento y que desde el día cero de este torneo creyeron las posibilidades del club. Por supuesto, a todo el voluntariado con las chicas, que son un sostén fundamental también del torneo, trabajando en el día a día. Voy a pedir un aplauso para todas, para la Tana Tripo y para Claudia Pérez, para Graciela Bouncini, para Gaby Garbaca. Los cancheros que han mantenido el estadio de la mejor manera, cada uno de los clubes, que dieron orgullo, inclusive el jueves, con la complicación que tuvimos con la lluvia, pudimos jugar un montón de partidos. A los jueces, prestigiando como siempre el torneo, gracias Pablo, por su equipo, como siempre también dándonos una mano. Es muy importante toda la experiencia, todo el bacán que ellos tienen y también para nosotros. A la prensa, a la gente de Paradeportes, trabajando codo a codo con el club en este desarrollo, a todos los medios que han dado difusión, tanto a los locales como a los medios nacionales. Por supuesto, a nuestros sponsors, todos los que hacen posible este certamen, la Municipalidad de Cañuelas, Molino Cañuelas, la gente de Loma Negra, de Iwin, Federación Patronal a través de la organización Echevers. Y tenemos el agradecimiento también de todos los que nos acompañan en el club, los dirigentes, el personal que trabaja aquí todo el año en el polideportivo. Y por supuesto, a la subcomisión específica de deportes adaptado, presidida por Diego Moliner, con un gran trabajo durante todo el año para generar este torneo. Tenemos una persona que también está muy ligada a nuestro afecto y que ha trabajado en los tres torneos, a quien queremos muchos, que es Panchito. Un hombre que todos los que son de Cañuelas lo conocen por su gran trabajo durante muchísimos años en el ciclismo, primero como corredor, después como preparador. Tiene una de las bicicleterías insignia y nos tiene permanentemente todas las ruedas bien infladas, reparando año a año con su taller móvil para estar acá con nosotros. Así que, Panchito, desde ya también, muchísimas gracias por acompañarnos. Y después, acá Diego me pasa el machete que está bueno porque uno a veces empieza a hablar y no tiene nada anotado. Este año además se ha sumado gente a la organización que ha sido muy trascendente para todo lo que hicimos. Daniela nos dio una mano muy grande. Muchas gracias, Daniela, con todo lo que tuvo que ver con las gráficas, con la comunicación, con la logística del torneo. A Virginia, directora de Discapacidad de la Municipalidad de Cañuelas, también trabajando arduamente con nosotros, preocupada por cada una de las situaciones que nos tocó atravesar. Y también ayudándonos en la planificación que tiene que ver con este año que tenemos por delante, de convocatoria de jugadores, de intentar crecer en todo sentido. Acá estamos con uno de los competidores, nuestro amigo Gustavo Ibáñez, que además va a representar a ATA, va a estar entregando premios. Como siempre, muy atento a todo lo que pasa en Cañuelas, siempre damos una mano. A Lucho Rivas, por supuesto, a Diego Moliner y a Jorge Sanabón, vicepresidente del club. Así que bueno, vamos a empezar con la premiación, Diego, si no te parece mal. Este año en Consolation Junior se ha jugado una final apasionante, una final mixta. El subcampeón no está hoy con nosotros, pero le brindamos un fuerte aplauso a Benjamín Silvetti, que fue subcampeón del torneo. Y nos dio mucho placer que se pudiera llevar su premio para Frías en Santiago del Estero. Cristal Sadi, una de las competidoras que queremos muchísimo, que felizmente la tenemos en cada una de las elecciones del torneo en Cañuelas. Y se ha ganado la simpatía de cada uno de los integrantes del club. Felicitaciones, Cristal. ¿Le gusta hablar con el micrófono, Cristal? ¿Querés hablar un poquito o no? ¿Hola? A ella le gusta escucharse por micrófono, a Cristal. Felicitaciones, Cristal. Además trabajando muchísimo en Frías, con toda su familia y con toda la gente del gobierno ahí, para el desarrollo del centro de tenis adaptado de la localidad de Frías en Santiago del Estero, que polariza toda la actividad de esa hermosa provincia que desde el primer día también se interesó por el proyecto Cañuela Fútbol Club y de algún modo está replicando cada una de las tareas que estamos realizando aquí. Muy bien, Cristal. Felicitaciones. Felicitaciones. Es el turno de Consolation Damas. Tenemos aquí a la ganadora. Es una deliciosa también chica argentina que en cada uno de los torneos nos llena de alegría. Ha jugado muy bien todo este campeonato. Ha tenido muchísima actividad porque ha jugado el doble también. Un fuerte aplauso para la subcampeona Nicole Ders. ¡Gracias! 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 Le damos el micrófono a Nicole, ¿no? ¡Sí, claro! Bueno, si tenemos suerte con la campeona ahora del Consolation Damas por el Canta, es una deliciosa visitante extranjera que cada año también nos acompaña en este torneo. El día miércoles durante el sorteo nos deleitó con dos canciones sorprendiéndonos, haciendo la parte artística de ese encuentro tan ameno que tuvimos en la estancia Don Manuel. Fuerte el aplauso para la campeona de damas en el Consolation, la ecuatoriana Carolina Lazo. ¡Gracias! ¿Va a cantar Carolina Lazo, de Sierra del Show? ¿Trajo la pista? Eduardo le hace el rapeo a él. ¿Qué hubiera pasado con Carolina si Argentina no clasificaba? ¿No te hubieran tratado tan bien por ahí en el hotel? Gracias por acompañarnos Estás invitada para la edición próxima Como siempre un gusto tenerte Seguimos con las premiaciones de Consolation En este caso de Caballeros Salió segundo en este certamen Manuel Carasay De Argentina, bien Manuel Había problemas con el peinado Gustavo estaba tremendo Aparte lo agarró el viento ahí En la estancia Don Manuel Muy bien Manuel Ahí entrega Gustavo Ibáñez por alta Felicitaciones por este segundo puesto Y ahora recibimos al ganador En esta categoría Consolation Caballeros De brillante partido ayer Diego Galeano Un gusto sumarte Diego A este certamen Llevándoselo En esta primera participación Muy bien, muy bien Fuerte el aplauso Muy bien Vamos a entrar ahora en la categoría Doble Juniors En este caso vamos con los subcampeones de Doble Juniors Nuevamente vamos a llamar a Manuel Carasay Junto con Lucía Trancoso En este doble mixto de Junior Que se llevaron el segundo puesto Muy bien Lucía ¡Viva, Lucía! ¡Viva, Lucía! ¡Viva, Lucía! Vamos preparando los premios en el Doble Junior para los campeones de esta edición 2017 del Cañuelas Open. Ellos son Lucas Scalassini y Juan Pablo Feu. Juan Pablo Feu debutando este año en el Cañuelas Open, llevándose un premio, estamos armando la foto. Vamos a distinguir ahora en el Doble Damas a las subcampeonas de esta edición 2017 del Cañuelas Open. Ellas son Antonella Pralón y Nicole Ders. Jugaron en el día de ayer una disputadísima final. Nos sentimos muy orgullosos al mencionar quiénes fueron las campeones en el Doble Damas. Nada más porque tenemos que mencionar a nuestra jugadora local, Florencia Moreno, jugando en dobles con Andrea Medrano, ganador en cingles de la primera edición del Cañuelas Open. Florencia Andrea, campeonas de doble 2017 de este abierto de Cañuelas. Entramos en la premiación del doble de caballeros. Es una pareja internacional que se lleva el subcampeonato, va a estar un poco dividida la cosa porque están enmarcando a dos países, a dos países hermanos. Ellos son Diego Pérez Rebeco y nuestro querido Enrique Rodríguez del Uruguay. Chile y Uruguay conformaron esta pareja subcampeona de dobles en este Cañuelas Open 2017. La Roja y la Celeste unidas en esta pareja de dobles. Gracias. va a cantar una de citarrosa Enrique están los campeones del doble de caballero son los dos argentinos una pareja que brilló en este torneo Guillermo Camuso de Pehuajó y Oscar Díaz una de las instituciones que el ténis adaptado a la Argentina miembro también de ATA y que además nos hizo el chofer del combi no digamos nada un día Oscar, felicitaciones gran torneo tu público, Carlos mensaje al país habla al país no me presentaba no volaba no me presentaba no volaba gracias a todos breves pero sentidas palabras de Oscarcito Díaz seguimos con la premiación en este caso los campeones del single junior va a entregar Lucho Rivas su campeona del single junior Nicole Ners tercer premio que recibe Nicole muy bien Nicole tuvo una difícil final ayer Nicole porque le tocó jugar nada más ni nada menos con la uno junior del mundo que además ratificó su título aquí en Cañuelas llevándose también la categoría felicitaciones Antonella Pralón entrega a Virginia directora de Discapacidad de la Municipalidad de Cañuelas gracias a todos y hoy se jugaron las dos finales realmente dos partidos de gran nivel nos encantó tener por supuesto dos representantes del club disputándolas que han jugado en gran forma tenemos aquí a la subcampeona de damas 2017 nuestra querida María Florencia Moreno entrega a la Tana Graciela Tripodi con Diego Coliner ¡Gracias! 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 Muy bien Florencia Tenemos la campeona en single de damas Nuevamente le pedimos que pase al frente Felicitaciones Antonella Pralón Que ha jugado nuevamente un gran partido Aquí en Cañuela Y que está también revalidando el título Campeona también 2016 En el single de damas Antonella Pralón Como en todos los torneos anteriores En este también fue el alma mater Ha jugado en un gran nivel Ha dejado en alto el prestigio del club Desdoblándose en esta función de organizador Compartiendo reuniones de organización del torneo Con entrenamiento A veces dejamos de entrenar para una reunión A veces dejamos de una reunión para entrenar Felicitaciones al subcampeón De este torneo 2017 Cañuelas Open Diego Moliner No, gracias No pensaba llegar hasta acá La verdad que es gratificante La verdad que anoche Antes de jugar lo pensaba Y creo que está casi la diciendo más Que va a ser mi último torneo De Cadura Sosten Quiero dedicarme a que el torneo crezca Que haya cada vez más jugadores Así que fue un día muy especial para mí Así que fue un día muy especial para mí Porque creo que fue por lo menos en este torneo En el estilo como jugador Para dedicarnos para que cada día tengamos más chicos Que cada día un torneo crezca en Sudamérica Y bueno, feliz Muy feliz Y ahora sí cerrando la entrega de premios Tenemos que felicitar Y premiar al campeón de esta edición Del Cañuelas Open 2017 Un representante de Pehuajó El otro día Diego Fui testigo cuando estaba viniendo para aquí Y le dijo por teléfono Que era uno de los grandes candidatos No defraudó para nada El aplauso para Guillermo Camuso ¡Gracias! La foto de los finalistas, después le vamos a pedir, después de esto a las mamás que están aquí de jugadores, que vamos a hacer la foto del jugador con la madre, en el bag de prensa para los chicos de los medios, que puedan testimoniar este momento. ¿Va a hablar el campeón? El hombre que dejó el segundo puesto a Manuelita, hoy el más famoso de Pehuajó. Bueno, gracias. Feliz Día de las Mamás. El título para mí es algo circunstancial, que va a quedar en la anécdota. Hoy se cumple que hace seis años que me he diagnosticado una leucemia, por lo que compartir con amigos y poder disfrutar de este torneo realmente me transforma en campeón y no he ganado un partido. Así que les agradezco a todos y les agradezco. Estos son los verdaderos valores del deporte adaptado, así que nos sentimos muy felices de poder permitir expresiones como la de Guillermo. Bueno, a todas las mamis que están les pedimos que se molesten en el bag de prensa, con sus hijos para hacer una foto para los medios, y después sí hacemos la foto con todos los participantes del torneo como despedida y como cierre. Como una invitación manifiesta y concreta de que están todos invitados para el torneo que viene. La mamá de Florencia, vamos a pedirle que inicie como local para que todas rompan la timidez. Con Florencia. Está la mamá de Antonia también, ¿no? Me parece. A ver Silvana. ¿Qué otra mamá tenemos de jugadores? La mamá de Nicolini. Venga, venga, venga. La mamá de Luci. Quédense en la semana de todas después. A la madre de la... Vamos para hacer la foto de... A la madre de la... A la madre de la... Bien, y con el homenaje a las madres en este día, vamos cerrando la transmisión, y vamos cerrando la cobertura del Cañeras Open de tenis adaptado. En su tercera edición, repartió premios para los campeones y subcampeones de nueve torneos. Guillermo Camuso, el campeón de cingles masculino, y Antonia Prallon, la campeona femenina. Ah, Juan Lía también, que dijo que hoy lo hice para Lía. Y desde aquí vamos cerrando. Gracias a todos por acompañarnos en esta semana de cobertura en el Cañeras Open. Los esperamos con mucha más cobertura deportiva de esta disciplina y de otras ligadas al deporte paralímpico. En paradeportes.com, nuestra fanpage, nuestra web paradeportes.com también, arroba paradeportesok, nuestra cuenta de Twitter, y arroba paradeportes, nuestra cuenta de Instagram. Así que gracias a todos por acompañarnos. Nos estaremos reencontrando en vered. Gracias. 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 Gracias.